Este miércoles La solución a nuestro país y a la crisis económica que enfrentamos es esa, es la dolarización de nuestra economía. La dolarización formal de una economía es una acción que se toma, una acción formal que se toma a nivel de gobierno donde se elimina la moneda local y se sustituye esa moneda en todas sus funciones. Todas las funciones de una moneda se sustituyen por el dólar o se sustituyen por una moneda fuerte. Es buena la dolarización. Conversando con Mosquera, este miércoles a las 8 de la noche por Vale TV.